Hola, soy Ciro de la Escuela 179. Voy a leer una fauna que se llama La hormiga y la paloma. La hormiga fue sedienta a beber agua del arroyo con tanta mala suerte que cayó al agua y comenzó a ahogarse. Afortunadamente, una paloma que vio todo desde arriba, el cielo le acercó una rama para que se subiera. Entonces, la hormiga se salvó a tiempo. Tiempo después, llegó un cazador a la zona. Apenas, apenas vio a la paloma y vio en peligro. ¡Ah! Digo, a punto. Con su escopeta, la hormiga vio en peligro a su amiga. Entonces, picó el pie del cazador, quien dolorido soltó el arma. Gracias a eso, la paloma logró escapar. ¡Ah! Voy a contar la molareja ahora. Debemos ser agradecidos y volver los favores que recibimos. ¡Chao!